La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas No vaya a espacios muy concurridos Y mantenga ese distanciamiento Y en esta época de encierro De fines de semana A ver cómo nos organizamos en la casa A ver cómo estamos en las relaciones Al interior de la familia Muy buenos días, Marcel Muy buenos días, Eli Vecinos, vecinas, caseritos, caseritas Estamos en su programa Ahora es la oportunidad Para que usted pueda organizarse Ya entre semana, de lunes a viernes Con sus compras también Porque recuerde que debemos tener Mucha prioridad en lo que nos estamos alimentando Mejor si es que son productos libres de agrotóxicos Mejor si es que usted sabe De dónde provienen esos alimentos Mejor si le conoce a las compañeras Y compañeros productores Pues esa es la oportunidad Para que esos productos estén en su hogar Y pues también puede usted Buscar información en www.quericoes.org En el que están ya actualizándose Los diversos espacios Ferias agroecológicas Tiendas En el que usted puede también Contar, ¿no? Con sus canastas a domicilio Y también dirigirse Que se han adaptado Entre semana Para que pueda garantizar Sus productos agroecológicos En su familia Así que Preferir estos productos agroecológicos Así es Y recordarles que pueden comunicarse con nosotros A los teléfonos Radio Herpe Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ifeial en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que amigos, amigas Bienvenidas Bienvenidos a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Y ahora nos vamos hacia el norte del país Vamos a conocer ¿Se acuerdan que hemos hablado De la bioregión del Chocó? Esta bioregión tan bonita Donde hay un montón de variedades de animales No muchos Pero sí va mucha variedad de animales Y por eso mismo es frágil Y es rica Una de las reservas del mundo Más caliente Con más diversidad de animales Plantas, bichos Un mundo entero Ahí para nosotros Vamos a conocer Qué es lo que está sucediendo En esta bioregión del Chocó Así que muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué les parece si comenzamos con las chicas? Muy buenos días Mi nombre es Gabriela Fraga Soy moradora de la Merced de Buenos Aires De la provincia de Bajora De Cantón, Argotín Bueno, yo soy parte del Frente Antiminero Y también Frente por el Agua y la Vida Del Norte del Ecuador Muy bien, compañera Y compañero, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días Gracias a ustedes Y por mí a ustedes a los radioescuchas Yo soy presidente de la Asociación 24 de Junio Es un centro de copio de leche Y compañero De la Merced de Buenos Aires Sí, justamente nos cuentan Que están en esta comunidad de Buenos Aires Que está en el cantón De Urcuquino Para quienes no conocemos No tenemos idea ¿Dónde queda? ¿Cómo podemos llegar allá? ¿En qué partes más o menos? A ver, estamos Yo creo que estamos al norte del país En Imbabura Ya vía Vía Esmeraldas San Jerónimo Hay un desvío Que se puede ingresar Ya acá a Buenos Aires Muy bien Están al norte En la provincia de Imbabura Es una parte alta Una parte baja Una parte media Bueno, aquí en Buenos Aires Estamos en una parte media Pero tenemos todos Tres climas aquí Lo que es el clima frío Aquí estamos El clima templado Y tenemos más adentro Lo que ya es trópico Ah, o sea, rica Una región en realidad Donde se producen Diversidad de productos Me imagino Por supuesto Aquí es una zona Muy rica en biodiversidad Tanto en flora Como en fauna O sea, es algo Es algo que Que no existe Casi en otras regiones Somos tan ricos Que Y que eso es lo que Estamos cuidando ahora Ajá Y en agua Me imagino Porque Gaby también decía Este tema de El agua y la vida ¿Cómo? ¿Cuánta agua? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo son los paisajes de agua Allá en Buenos Aires? Sí Aquí en Buenos Aires Como comentaba mi compañera Tiene una diversidad de climas En lo que es caliente Frío Ya tenemos En la parte de arriba El páramo Tenemos una Unos paisajes Increíbles No sé si ustedes Han escuchado Lo que es el sector Piñán Es un sector turístico Realmente hermoso Donde hay lagunas Tenemos cascadas Bueno Y babura Entonces Declarado A nivel internacional Geoparque Por su diversidad De paisajes De cuencas hídricas Y gracias Al clima Hay que resaltar Esta parte muy importante Aquí Se da lo que es Variedad de productos Se da lo que es La naranjilla El tomate Los millocos La yuca El plátano Por su diversidad De Su variedad de clima Hoy lindísimo En realidad Ese tema De la biodiversidad Por eso es tan Tan rico Y tiene tanta vida Ese espacio ¿No? Y vivir en Buenos Aires Con toda esa diversidad ¿Cómo es? Yo para mi criterio Yo pienso que aquí Buenos Aires Es una tierra única Aquí nos han dicho Que somos pobres Que no Que no tenemos Que Pero en realidad Yo me creo Súper rico Por todo lo que tenemos aquí Por la libertad que tenemos Por el aire que respiramos Por todas las cosas Que existen aquí Los productos sanos Mire, aquí Toda la gente Yo no creo que Aquí hay gente pobre Tal vez a alguno Le faltará un poquito El dinero Yo que sé Pero en realidad Somos ricos aquí Yo creo que Las situaciones Que estamos viviendo ahora Es las que nos quieren Acabar a nosotros Las empresas transnacionales Son las que Nos quieren O sea Nos tintan De que somos pobres Que no tenemos De que Hay un futuro Más allá De que las minerías Nos van a dar futuro Es lo contrario Nosotros aquí Lo que tenemos ahorita Es nuestra riqueza Y la riqueza del país Mire a los mercados ¿De dónde se abastece? Del campo De la tierra Aquí producimos Alrededor de 6.000 litros De leche fría Que sale de aquí La leche Solo fría Sin contar Lo que sale En quesos Y en otros productos Entonces El sector Tanto agropecuario Como lechero Es una riqueza Muy grande Que tenemos aquí ¿Y qué es lo que está pasando Para comprender En ese espacio Que tiene agua Que tiene vida Que tiene biodiversidad ¿Qué es lo que está sucediendo Para comprender En realidad Las personas Que no estamos viviendo allá? Bueno Por el momento Estamos viviendo Una problemática Lo que es La invasión De la empresa Niñera Janrine Que es una empresa De origen Australiano Que primeramente No es legal Porque no cumple Con varios Varia documentación Permisos ambientales Y bueno Nosotros como comunidad Nos sentimos Preocupados Y ofendidos Al que esta empresa Quiere entrar De manera violenta Hay que resaltar Que aquí Nunca se realizó Una consulta ambiental Y es parte Del requisito De esta empresa Nosotros no hemos sido Consultados Sin embargo Hay que recalcar Que del gap Parroquial Se hizo una consulta De buena fe En la que Todos los moradores De la empresa De Buenos Aires Y sus comunidades Más del noventa por ciento Se declaró Que no quieren vería También No nos han realizado La consulta Previa, libre E informada Que se realiza En las comunidades Buenos Aires Tiene una comunidad Indígena Agua Que es la más Afectada Por el tema De la minería Ya que Cuando se dio La minería ilegal Ellos viven De lo que es La pesca Ya hubo Contaminación En minería ilegal Y ellos Cuentan Que su río Fue contaminado Que ya no había Peces para su alimentación En ese sentido Entonces Cuando hablamos Nové De los porcentajes ¿Cuántas familias Están en En el sector Pues De Buenos Aires Y bueno En realidad Comprendiendo De que es una comunidad Pero se habla Del cantón Que ya se habla Territorio más grande ¿Cuántas familias Más o menos Estamos hablando Afectadas directamente? Bueno Buenos Aires Tiene un aproximado De dos mil Personas Y bueno En sí Estamos afectadas Todas Para el tema De la minería Por el tema De inseguridad Ya que como Buenos Aires Siempre ha sido Un paraíso escondido Lo podría decir De lleno De tranquilidad Y de paz Y que eso Se ha ido perdiendo Por el tema De la minería Primero por la invasión De la minería ilegal Que fue Totalmente Algo terrible Que vivimos Los moradores Lo que Minería ilegal Sería la prostitución La drogadicción Muertes Hubo muerte De un comunero Aquí Y ahora Estamos viviendo La violencia Que también Genera la minería Supuestamente legal Porque en estos momentos Nosotros nos encontramos En un paro pacífico Ya que al ingreso De Buenos Aires Tenemos la amenaza De Del ingreso De Janrine Se encuentra Con siete Camiones Con un Veintenar De camionetas De una aproximación De 120 De 120 Personas Que no sabemos De dónde vienen No sabemos Si en realidad Están Con el COVID Nos preocupa Y es por eso Que la comunidad Acá también Se ha organizado Y estamos Vigilantes A que estas personas No invadan Nuestro territorio ¿Cómo poder entender eso? Miren Sobre lo que es la minería Yo pienso que Lo que es Que digan Una minería Responsable Es responsable No existe No existe en el mundo No existe eso Todo tipo de minería Es destructivo Acaba con los ecosistemas Con las fuentes hídricas Y en fin Aquí en Buenos Aires Tenemos una fuente hídrica Muy enorme Que aproximadamente Cada 100 metros Tenemos un avistiente De agua Entonces ¿A dónde podemos Hacer minería aquí? No hay a dónde Y acá Nos Nos quieren vender Un discurso De que Somos pobres De que somos De que estamos Desnutridos Esa es la palabra Desnutridos Y no es así La verdad Miren Ese discurso Nos trajo aquí La señora gobernadora Yo pienso que Este discurso A nosotros nos acabó El discurso dice Que la prefecta ¿No? Me imagino que es La prefecta de Imbabura Plantea que la desnutrición ¿Pero qué tiene que ver La desnutrición Para que entren las minerías? ¿Les ha explicado? No Ese es un discurso Que solamente Nos quieren vender Para tratar de ingresar Bueno En realidad Hay que comentarles Que Los moradores Se sintieron Realmente Ofendidos Con Como El expresar De esta gobernadora Gabriela Jaramillo Al mencionar Que existe desnutrición En Buenos Aires Pues Primeramente decirle Que está Totalmente Desinformada Igual El subcentro Eso da datos De que aquí en Buenos Aires Nunca ha existido Desnutrición Primeramente ¿Cómo explicarle A las autoridades Que en el campo Puede nunca afectar Un plato de comida Si nosotros somos Los que abastecemos En las grandes ciudades ¿Cómo puede ella hablar De desnutrición En el campo? Es totalmente falso Y el impacto Que ha tenido La minería Lo que es En la soberanía Alimentaria Ha sido fuerte Porque con la invasión De los mineros La gente Y la inseguridad Que se vivía Dejó esta actividad Dejó la La agricultura Y bueno Últimamente Estamos queriendo Resomar Ese tema Tan Problemática Que De lo que era La invasión Ya no se podía cultivar Porque los mineros Se robaban Las vacas Se morían Porque ya Con los químicos Que ingresaban Las vaquitas Salían a las carreteras Y tal vez Se comían algo Y hubo mucho Mucho ganado Muerto Los productos Se robaban No sé Vino gente O sea Fuimos invadidos Totalmente Por gente No solamente Del sur de Ecuador Sino también De otros países Como es Venezuela Perú Lo que es Colombia Entonces Esto sí Como impacto A la agricultura A la minería Es Es Y en ese escenario Pensando Para seguir conversando Porque también hay más gente Más compañeros y compañeras Que están Están con muchas ganas De participar Desde qué tiempo Más o menos Empezó todo este problema Porque Se habla de un antes Y ahora Un después Con el problema Que ha traído la minería Hace qué tiempo Ustedes Ya están viviendo Con estos problemas De alta violencia No social En muchos En muchos sentidos Bueno Esto empezó En el 2017 Que desde ahí Hasta ahora No ha parado Por supuesto Que no ha parado Claro que Se puso En esa decepción Se sacó Toda la gente Todos los mineros Ilegales Que habían acá Pero igual Esto ha continuado Ya con la Con la empresa Transnacional Acá Que igual Sigue La parroquia tensa De lo que pueda suceder De lo que viene Entonces Esa intranquilidad Existe hasta ahora Ya son Ya cuatro años Y algo más De que estamos Ya en esta incertidumbre Y yo quisiera Exaltar algo De que En el ambiente Que tenemos acá Tenemos Una variedad Muy grande De lo que es flora Y fauna En que aún No ha sido Descubierta Científicamente Aún no No se ha descubierto Porque yo he visto Yo he visto Algunos documentales Y hay acá Yo que sé Animalitos De que Nunca se los ha visto Pues en televisión Yo decía Eso Pues se podría Se podría documentar Algo de eso Se podría Sacar al aire Saber Qué es lo que existe En realidad acá Entonces Es algo Es algo bonito Que tenemos acá Claro Entonces Ahí lo mejor Es efectivamente Nada de minería Y fortalecer Más bien Lo bonito Que han tenido Hace cinco años O sea Justamente Estas relaciones Que se Que giran En torno A la producción De alimentos Al tema De la biodiversidad Entonces Para poder Seguir conversando Con el resto De compañeros Y compañeras Seguramente Hemos de regresar Con ustedes Tal vez Desean Dejar algún Mensaje Para todas Las personas Que nos están Escuchando En el país Y que nos Están Mirando En las Redes Sociales Algún Mensaje Así Para ir Entendiendo Lo que Ustedes Están Exigiendo Bueno En el territorio Que tenemos Lugares turísticos Lugares Hermosos Y que Pueden Que pueden Visitar Y palpar Lo que En realidad Es Buenos Aires Gente Gente linda Gente amable Gente trabajadora Invitarles A la A la población A la población Ecuatoriana A todos No solamente A los del campo A los de las ciudades A que A que Nos ayuden A que guardemos A que conservemos En nuestro ambiente Que tenemos En todo el país De que no lo Contamiremos De que seamos Seamos un solo puño Y que defendamos Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos Acá es algo Muy bueno Gracias Oiga compañeros Se nos quedó El pendiente En donde conseguimos Pues todos los productos Lácteos Que ustedes Como organización Están Produciendo Mire nosotros Lo que hacemos Acá es Tenemos un centro De acopio Que enfriamos la leche Y nos compra una empresa Se va a Alpina Si la empresa Alpina El kiosco Es lo que Se llevan Nuestros productos De acá Y allá Son procesados Y salen Como kiosco Ya Hay que irnos A visitarles Entonces Allá también A ver cómo funciona Ese circuito Y que Imagínense Todas las personas Que Sin ánimos De la publicidad Pero todas las personas Que están Que les gusta Tomar esta marca De Alpina Si se queda Si se queda sin leche ¿Qué pasaría? Compañeros y compañeras ¿Qué pasaría Si usted ya no va A tener la oportunidad De tener esos productos En su mesa? Entonces Ese es lo grave De lo que está sucediendo ¿No compañero? Muchas gracias Vamos a seguir Vamos a seguir con más compañeras Y compañeros Qué interesante ¿No? Vea esto Que nos acaban De contar Los compañeros Que lo que está sucediendo Justamente En Buenos Aires Es en esta parte Del cartón Urcuqui Donde Han pasado De la empresa Minera O sea Han pasado De la minería Ilegal Ahora A una minería Legal En comillas Pero que Los resultados De violencia Son similares Un cantón Un espacio Lindísimo Con muchos Mucha diversidad De flora De fauna Se produce leche La leche Que usted consume Acá en la ciudad Adivine De dónde ha venido Pues desde ya De Buenos Aires Eso está poniéndose En riesgo Y peligro En estos momentos Y desde el 2017 Como nos contaban Por esta empresa Minera Vemos que han llegado Ya los compañeros Muy buenos días ¿Con quiénes O con quién tenemos El gusto? Muy buenos días Mi nombre es Andrés Armas Soy un morador De aquí De la Universidad De Buenos Aires ¿No? También pertenezco Al grupo De Bucroe Estamos en presidencia Aquí en Buenos Aires Y compañero Cuéntenos Bienvenido Compañero Andrés ¿Con quién tenemos El gusto? Buenos días Mi nombre es José Tatel Soy un morador De aquí De la Universidad De Buenos Aires También forman parte Del grupo de resistencia Y estamos Aquí En la lucha De lo que es La resistencia Compañeros Andrés Y José A mí me De lo que hemos conversado Me queda Pendiente Este tema De ¿Qué es lo que La minera Está buscando? ¿Qué es esa riqueza Que está ahí Y que Provoca Tanta violencia? La minería Ellos Están queriendo Invadir En nuestros Territorios Es por sacar El discurso De ellos Es por Llevarse El cobre Y el oro Dicen Y pues Lastimosamente Nosotros Estamos luchando En ese sentido Porque nosotros También tenemos Una riqueza Que puede ser Más grande Que el oro Que como es Los sembrados Nuestras Tenas son cultivadas Con todo tipo De De sembreros De aquí De cultivos De lo que es La ganadería Y la leche Pues entonces Y esos son Un abastecimiento Para Tanto como Para la comunidad Y para las grandes ciudades Lo que es Ellos Tenemos visto Que el oro O el cobre Pues eso No nos va a dar De comer No va a ser Algo que Nos va a servir Para implementar Al resto de gente Para afuera Porque aquí Si se saca Productos Bastantes Lo que es Leche Como ya hablaron Los compañeros Lo que es En carne Lo que es En todo tipo De productos Claro Entonces De ahí Lo que vamos Aumentando Súmele A los productos Carne ¿Cómo funciona Pues ahí El sistema De la carne Que sale de ahí Y a dónde llega Y a dónde va Para ver Si es que llega A nuestras mesas Y preguntarles A los compañeros Y compañeras Vecinos Vecinas Que nos están Sintonizando ¿Qué pasaría Si es que esa carne No les llegara No les llegara A sus mesas? Bueno En el aspecto De carne La gente Como es ganadera Se dedica Al ganado También De engorde No solo El ganado Lechero También hay Productos Como es El pescado La trucha Eso es Muy conocido Aquí Se lo tiene Como plato Típico De aquí De Buenos Aires Es súper rico Si es que le han probado De saber Lo que es Bien rico En la trucha Entonces también En total Todavía nos falta También se crea Se da La crianza De chanchos Y estos Con todas Las de la ley Estos se van A la feria De Ibarra De Quito Y así Se saca El producto Entonces Lo que La carne La carne De res La carne De chancho Truchas Van Al mercado De Ibarra Y van al mercado A las ferias De De Quito Entonces En ese sentido Imagínense Ustedes Compañeros Compañeras Bueno A la gente Que no le gusta La carne Posiblemente Ahí como que Más o menos Nos van a comprender Pero a la gente Que si le gusta La carne Pues Que no llegue Esa carne A sus hogares Y es una carne Además Que es producida Por las familias De la comunidad No No es que son Grandes empresas Así que Que producen Cantidades enormes Sino más bien Con un criterio De un cuidado En el ambiente En el que ustedes Viven Ya que En la crianza De truchas Existen Muchas familias Que se dedican A esto Ya que es muy rentable Y se puede vender El producto En los exteriores Compran Entonces No se queda Eso siempre está En movimiento Y para Por ejemplo Para la crianza De las truchas ¿Cómo les cuidan? ¿Cómo llegan? ¿Dónde se crían? ¿Se crían en el río? ¿Han hecho Piscinas? ¿Cómo es el proceso De crianza De las truchas? En el procedimiento Del crecimiento De las truchas Aquí se ha hecho Lo que es Las piscinas Los alevines Vienen de afuera Aquí se les hace El tratamiento De la crianza Hasta Hasta que ya están Para el mercado Entonces Y para todo eso Necesitamos Lo que es el agua Necesitamos todo eso Y Y si las empresas Entraran Porque la problemática Es las empresas Aquí Todo nos acabarían Si las empresas Entraran De aquí Ya no saldría Ningún tipo de productos Ni Ni de nada De lo que es Las truchas Ni de Cultivos Nada Eso se acabaría Todo sería contaminado Entonces Pues nosotros ¿A dónde quedaríamos? Y esa es nuestra Nuestra lucha Y queremos que Todo Todo el mundo Nos entienda Y ojalá De cualquier modo Nos apoye Y nos De la mano Porque La lucha No es sólo para nosotros Ni beneficio nuestro Esto es Creo que para Todo el país entero Y en ese sentido Imagínese usted Pues vecino Vecina Que nos está Escuchando Que nos está mirando ¿Cómo va a Criar una trucha En Con aguas Contaminadas Porque necesitan Del agua limpia Que sea corriente O sea Que circule Y que le caiga ahí Toda esa contaminación Que va a llegarles Igual los animales Solo hablando Del tema Del canado Vacuno De las vaquitas De los chanchos Y de las truchas Ya no estamos Hablando del agua Que nosotros Estamos tomando Entonces Ahí está Una afectación Directa Compañeros y compañeras Entonces Ustedes El fuerte De ustedes ¿Cuál es ahí En la comunidad En la que En la que Habitan? Bueno Nosotros vivimos En el centro De Buenos Aires Y en esta parroquia Existen aproximadamente Dos mil personas Están distribuidas En algunos lugares Que están apartados De aquí Entonces Es medio difícil ¿No? Viven en Comunidades Están un poco Distanciados Entonces Les invitaríamos A los que nos están Oyendo Que nos visiten Y porque es muy Hermoso Contamos con una Variedad Como dijo la compañera Una gran variedad De cascadas Son inmensas Y Con bosques Alrededor Una gran Variedad De Flora y pauna Entonces Para visitarles Nuevamente ¿Cómo hacemos Para llegar A quienes decimos Bueno yo quiero ir A conocer Quiero ir A visitarles Quiero conocer Esa parte del Ecuador ¿Cómo hacemos Para llegar Donde ustedes Y conocer? La entrada a Buenos Aires Está entre Está en la vía Barralita O Y justo la entrada A Buenos Aires Está en el Gema Policial Que se encuentra En San Gerón Y ahí ingresa Ya una hora Y ya están en Buenos Aires ¿Y hay transporte público Para llegar allá? Claro Entra a la cooperativa Valle del Chota En Capurá ¿Y esa dónde cogemos Ese bus? En Ibarra En Ibarra Hay dos turnos Hoy hay dos turnos De Ibarra Ya entonces Si es que queremos Hacer eso Y podemos ir A Buenos Aires Y podemos llegar Ahí a algún lugar Para quedarnos Un día Unos dos días Si hay aquí Donde quedarse Hay unos Pequeños hoteles Donde cualquier Visitante Puede Hospedarse Ahí Puede quedarse Y cualquier persona Que viene Siempre ha sido Bienvenido Y será bienvenido Y para que vengan Y conozcan Lo que es La Merced De Buenos Aires Por algo el nombre Lo dice La Merced De Buenos Aires La Merced De Buenos Aires Oiga Entonces las recomendaciones A todas las personas Que estamos Deseosos De espacios Tranquilos En donde podemos Poder respirar En donde podemos Conocer La vida En comunidad ¿Cuáles serían Sus recomendaciones Así Para las personas Que no sabemos Qué llevar O qué hacer En la comunidad En la comunidad Aquí lo que Podrían traer Qué sé yo Un campo Para acampar Lo que siempre Traen Desde el resto Aquí pueden encontrar De todo tipo De alimentos Lo que sea Y la seguridad También Aquí es Totalmente Tranquila En todo Lo que es Buenos Aires Lo que pica La problemática La inseguridad Es solamente De las empresas Mineras Que están queriendo Ibarirnos Con gente extraña De todos los Dos mil Adicantes Que estamos aquí Pues siempre Se ha caracterizado Una gente de paz Aquí puede venir Y quedarse O pedir Posada Donde sea Como siempre Se ha dicho La gente del campo Es posada Donde quiera Y quien quiera La dar Sí, ¿no? Y bueno La recomendación Que nosotros Le daríamos A las personas Es que Si lleva Basura De aquí Traiga O sea No lleve Y deje allá En la En la comunidad Lleve una fundita Recoja las cosas No No deje la basura En las comunidades La recomendación Que sabemos Hacer también Es lleve una canastita Lleve un canasto También Para que pueda Traer algunas cositas Que seguramente Le van a interesar Allá Y claro Siempre ese corazón Enorme Que se ve Que se siente En las comunidades Pues igual Aprender de eso Acá Quienes estamos En estos espacios Más individuales Más cerrados Más con miedos No Más bien Aprender de ustedes No compañeros Y compañeras Quería hacerle Una preguntita Nomás al compañero Que se le ve Más joven ¿Cómo le ve usted Pues del cambio No De hace Estos años atrás Antes De De ir mirando Esta violencia Que trae La minería Pues usted ¿Cómo Como usted Vivía antes Y ahora ¿No? Bueno Anteriormente Antes de la minería Que nos invadió La minería Ilegal Pues La gente De las ciudades De Ibarra De Ucuquí De Quito Todas las personas Que conocen Buenos Aires Venían a pasar Sus vacaciones Aquí ¿No? Porque aquí era un lugar Súper tranquilo Se chumaban Todo ¿No? Pero era con seguridad Aquí Ajá Nunca pasaba nada Pero cuando comenzó La minería Y fue muy notorio Hubo muchos conflictos Personas desconocidas Se escapaban a matar En la calle Bueno No se les vía Otras se mataban En cambio Había la prostitución La drogadicción Aquí Y era notorio ¿No? Eso fue muy malo Para la niñez De aquí Porque A un niño No se le puede evitar ver Porque En el recorrido A las escuelas Siempre se iban Y Los papás Con el temor De De que les pase algo ¿No? Porque había mucha gente Desconocida Y Casi raro sería Cruzarse con una Una persona De aquí De la localidad No se los distinguía De la La multitud Que había No ¿Y cómo se siente Con todo eso Que ha ido Mirando ¿No? Como joven Como morador De la comunidad Pues De mi parte Yo me siento Muy triste La verdad Porque Cuando era pequeño Siempre Aspiraba Disfrutar La tranquilidad De este pueblo Pero No No se puede hacer así Y Y ahora toca Luchar Por defender Nuestro pueblo ¿No? Tener conciencia De lo que Estas empresas Van a traer Un futuro Van a traer Un futuro Y Y lo que Nosotros estamos Defendiendo Es algo Algo bueno Y por eso No hay que Rendirlo Así que A recuperar La alegría Mucha gente Seguramente Se va a sumar También Se está sumando Y Y claro Nosotros también Ahí en ese mensaje ¿No? A recuperar La alegría De las personas Que viven ahí Que seguramente También Que conocen Ese espacio ¿No? Y que Eso es lo que Te quita ¿No? Esta 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 lógica De la minería ¿Sí? Muchas gracias Tal vez ya para ir cerrando el diálogo Eli Sí En realidad yo Me acabo de dar cuenta Con la indicación Que nos han dado los compañeros Donde está Buenos Aires Ya se ubicó Ya me ubiqué Así Y claro Es en realidad Es La carretera Y tú puedes escuchar Cómo vive Esa selva Cómo vive Ese espacio Y Es el lugar Donde yo he comido El caldo de gallina Con yuca amarilla Más rico De toda la historia En realidad En realidad ahí me pongo a pensar En ese lugar Si me late el corazón Mucho Y me apena mucho Que esté sucediendo esto Porque está justamente En una zona de protección De También vinculada Este poco entendimiento Este poco entendimiento Entre la riqueza Acá en las ciudades Acá en las ciudades Sobre Cómo entender Este tema De la riqueza De la pobreza Este tema De la comida Versus El oro En estos momentos De coronavirus Además Bueno Mi mensaje sería Para las autoridades Y toda la gente ¿No? Que aquí en Buenos Aires Es bastante Una zona De bastante Flora y fauna Que nos da un mensaje Que por esa razón Tal vez Si la destruimos Llegaríamos a tener Un impacto ambiental Y sería más Más prolongado El contagio Tal vez del virus Tal vez aquí tenemos El aire libre Todavía limpio Y si No tomamos Conciencia ahora No solamente Este pueblo De Buenos Aires Va a ser afectado Sino también Sería para más rápido Que se afecte Lo que es Las ciudades cercanas Entonces Ese sería Mi mensaje Que tanto Como las autoridades Competentes Al caso Toda la Toda la La humanidad Nos demos cuenta Y Tomemos conciencia De eso Y no destruyamos Nuestras Nuestras montañas Y sigamos En nuestras actividades Diariamente Labrando la tierra Porque Al labrar nuestra tierra Nosotros Nos vamos a Contaminar Conforme Van a Contaminar Las grandes Empresas Extranjeras Ese sería Mi mensaje Muchas gracias Mi compañero Bueno y De mi parte El mensaje Que me gustaría Darles Es que Los padres Incentiven A sus hijos ¿No? Incentiven Porque Como dice El dicho Piensa En el Planeta Que le vas A dejar A tus hijos Entonces hay que Tomar conciencia De las cosas Y que Desde pequeñitos Ya comienzan A entender las cosas Y las Consecuencias De lo que traen Estas empresas Mineras Lo que es Devastador Y que Nos ayuden Difundiendo Videos De que De lo que está pasando En realidad Aquí en Buenos Aires Y no se dejen Convencer De otras Medios de Comunicaciones Corruptas Que Solo publican Falsedades Gracias Muy bien pues Y nosotros Ahí viendo Conversando con la gente Con los vecinos Y vecinas Que todos los días Viven ahí Que son Directamente Afectados Y afectadas Muchas gracias Pues compañeros Vamos a seguir Conversando Nos cuentan Que vamos a tener También más compañeros Ahí que quieren También participar Así que muchas gracias Y seguimos Muchas gracias Gracias a ustedes Y lo que me queda Pensando La otra semana Conversamos con el Compañero Jorge Sánchez Paucar Y él nos decía Una frase Bien interesante Nos decía Este No era El trato Lo que estamos Viviendo ahora Y lo que vamos A dejar A nuestros hijos No era El trato Que nosotros Iniciamos Pensábamos Que queremos Seguir teniendo Estos espacios Más Humanos Para poder vivir Queremos seguir Viviendo de forma Armónica Con la naturaleza Pero ahí viene Este tema De la codicia Del oro De que te ciegas Por el tema Del dinero Del oro Y vamos viendo Cómo se produce Esta violencia Así que vamos Así que vamos Viendo que ya Llegó el compañero Con el que vamos A conversar Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Buenos días Mi nombre es Ramiro Luis Soy un Morador de Quiere la Merced Buenos Aires Nací aquí Y todavía Sigo aquí Luchando Por un buen Vivir Y usted Nació en Buenos Aires Y sus papás Llegaron a Buenos Aires ¿Cómo fue Esa historia? Yo nací aquí Mis papás Eran De aquí mismo También Sí Ajá Oiga ¿Y a qué se dedica? Me he dedicado A la agricultura Lo más He pasado Solo en el campo Trabajando Ladrando la tierra Sembrando para Los productos Que se puede mandar A la ciudad ¿Como quien dice Alimentando a la ciudad? Claro Así se puede decir Sí pues Oiga compañero ¿Y qué alimentos Usted tiene? Pues ¿Qué produce Nada más ¿Qué nada más Tiene en su En su finca? El plátano La yuca La yuca Camote dulce Camote dulce El frejo O sea que usted Tiene esas maravillosas Yucas Amarillas Ay qué ricas Sí Sí tengo Oiga ¿Cuántas variedades De yuca Tiene usted? Tres Tres variedades De yuca Sí Y de las tres ¿Cuál es la que A usted más Le gusta? La yuca Que le llamamos La hidalga La hidalga ¿Y cuál es La yuca hidalga? Una blanca Colombiana Ya Una blanca Oiga Entonces tiene Tres variedades De yuca Y cuando dijo El frejo ¿Cuántas variedades De frejo Tiene? Aquí se siembra El frejo De campo El frejo De siega Que se llama Se manda Se llega Se tumba La montaña Y se lo Se lo riega Se llama Magucho Magucho A ese si no Le conozco Creo Muy rico Muy sabroso Así ¿Cómo preparan El frejo El magucho? Lo preparamos Igual que Como todas Las damas De casa Lo preparan Ya Igual Sale muy rico Muy bien Preparado Ya muy bien Oiga Oiga Y entonces Tiene plátanos También tiene Variedad de plátanos Sí ¿Cuáles Nomás tiene? Acá se da El seda Maqueño Y el verde También Igual se da El maqueño Y el maqueño ¿Tiene de un solo color O de varios colores? De un solo color Nomás El amarillo El amarillo Ah, no tiene el rojito No Hay que llevarle Oiga Y los productos Que usted tiene ¿A qué ciudades van? Siempre salen Nomás A Ibarra Quito Ya Y aquí siempre Se va a Ibarra Llegan Nomás se va Todo a Ibarra De ahí Para donde cogerá No se sabe Ahí no se sabe No ve Oiga, entonces Lo que nos ha dicho Es que su finca Tiene yuca Tiene plátanos Tiene fréjol Tiene ¿Qué más me decía? El tubérculo Camote Camote amarillo Sí, camote Oiga, y frutas ¿Tiene más? Mejeras cosas Sí, la naranjilla 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 Nada más dice Oiga, ¿cómo estoy yo en la naranjilla? Usted tiene ahí todas unas riquezas Es que antes nosotros vivíamos de Solo toda la gente vivía de la agricultura Siempre sacaban productos a la ciudad Ajá Como Luego ese Tiempo que vino los mineros La gente dejó de sembrar Oiga, entonces Como ya se acabó esa Esa minería ya se acabó La gente está empezando Vuelta a sembrar lo que Lo que se daba antes Ya, muy bien O sea, de hambre Ustedes no padecen No, no De hambre no se padece acá Porque siempre se ha sembrado Siempre se han tenido las cositas Que se labra en la tierra Se siembra No ve Oiga, y entonces En ese proceso De La producción Que usted se ha dedicado Al cultivo No A la agricultura ¿Qué sucede pues ahora Con la minería? Nos invadió Y ahora Igual nos quiere invadir La gente Antes pensaba que Eso no era Malo Que mucha gente Entraba Y después cuando la gente De aquí nos dimos cuenta Eso nos estaba afectando A todos Y ahora Quieren echar vuelta Nos quieren Invadir Por eso es que nosotros Seguimos en la lucha Soy hinchador Mare aquí De la parroquia ¿Y de qué forma Directamente a ustedes Le afecta como productor Como agricultor? A nosotros nos afecta Por lo que Nos quieren quitar Las tierras Nos quieren Si nos botan de aquí Nos quitan Nuestras tierras ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a tener Para nuestros hijos Después? Por eso hemos luchado Porque no entren Para dejarles algo A nuestros hijos Siquiera tengan Donde vivir Tranquilos Y como Íbamos comenzando Con el compañero Antes de que Les invadan La minería Y ahora ¿Cómo se siente usted? Ahora Con el tema Que nos quieren invadir Nos sentimos Muy Afectados Muy tristes Porque No sabemos El futuro De nuestros hijos A donde llegará Entonces Por eso Nos sentimos tristes Toda la gente Se siente mal Que 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 pasará De nuestras familias Por eso Hemos luchado Y estamos luchando Un nudo en la garganta A uno se le hace Sí En realidad Difícil Este Este tema De Podemos O se puede ir poniendo Como Difícil Violenta Mejor dicho Una situación De Donde se propone La vida Compañero ¿Cuál sería Su mensaje Entonces Para Las personas Que Las personas Que estamos lejos Las personas Que estamos En las ciudades Y que no nos damos No nos enteramos De que estas cosas Están sucediendo Para las personas Para la gente De la ciudad Que nos Ayuden A difundir esto Porque la verdad Es muy triste Nosotros de acá No podemos saber No podemos Estar Sabiendo Lo que está Pasando Por su lado La gente Se ha vuelto En contra Otros a favor Y la verdad Nosotros estamos Luchando Por lo justo Entonces Sería muy bueno Que la gente Nos entienda Lo que estamos Sufriendo Y nos ayude Muchas gracias Muchas gracias Compañero Estamos Vamos a seguir Conversando Eli Si yo En realidad Se me ocurría Una cosa Una pregunta Que les lanzo En realidad A todas las personas Que quieran contestar Es Este tema Del agua Si ahí En esa parte Hay tanta agua Esa agua ¿A dónde va? Porque debe ir bajando No debe ir a alguna Debe llegar a algún lado A alguna ciudad ¿Qué? ¿A dónde llega El agua Que se produce Ahí en esa parte De Buenos Aires? Las aguas Los ríos Que nacen De aquí De Buenos Aires Se va para La parroquia Lita Lita San Lorenzo Para allá Se va Para Esmeraldas Si Hay en realidad Ahí Si no me equivoco Hay una gran Confluencia De ríos Si Hay muchos ríos Que llegan Hasta La comunidad Palmira Y de ahí Ya se reparten Para las montañas Salen a Esmeraldas Llegan muchos ríos De acá Ya En toda la zona Buenos Aires Llegan muchos ríos Hasta Hasta esa comunidad Y ahí Ya se reparten Para Para todo Hasta para Colombia Se va O sea Que en realidad Las personas Que Siguen Las personas Que Consumirían Esa agua Serían las personas Que también Se verían Afectadas Por el tema Este De la minería Sí La verdad Si es así Pero no se dan cuenta A veces las personas Piensan que Solo Buenos Aires Va a ser afectado Y la verdad No es solo Buenos Aires Vamos a ser Toda Toda la familia Toda la gente De la De las parroquias De De abajo De De Lita San Lorenzo De todas esas partes Es los primeros Que van a ser afectados Con el agua contaminada De aquí de Buenos Aires Entonces Yo no quiero Llegar A avanzar A esta empresa Entonces Pensando en este tema De el agua No de esa agua De esa riqueza ¿Cómo verían ustedes De esa afectación Al mundo Con esto que se está haciendo Ahí en el En Buenos Aires Con esta disputa Sobre el tema De la De la minería Allá en Buenos Aires Bueno La afectación Del agua Realmente Es Un problema Muy crítico Ya estamos viviendo Una contaminación La empresa Minera Jambrime Cuenta con Seis proyectos Está Más de 25 mil hectáreas Concesionadas Lo que es En Buenos Aires Tiene los proyectos Inva Y también Un proyecto Amadores Y Como Siempre se ha comentado Que Ahorita Están vendiendo El El programa De que Quieren hacer Minería Responsable Donde No Hay Fuentes Hídricas Pero Contarles que Buenos Aires Es muy hídrico No pueden Hacer minería En este sector No pueden Venir a Contaminar Nuestras aguas Y dejar Contaminar Igual nuestras Tierras ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Si después no tenemos Agua? ¿Dónde nos vamos A ir? En las ciudades Como Estamos viviendo Ahorita Una pandemia No hay que comer O sea Queremos Llegar A la ciudadanía Que Que se entere Que estamos Siendo realmente Amenazados Y que Ellos también Van a ser Gravemente Perjudicados Porque Si el campo No produce La ciudad No come Así Así es Bien clarito Entonces Vamos a seguir Con más diálogos Sí Buenos días A todos Y todas Yo Solo saludar Muy rápido Porque lo importante Yo creo que es Escuchar las experiencias De los compañeros Y compañeras Y la vida Que está en riesgo Yo soy Jorge Acero Soy De la organización Amazon Frontlines Y de la alianza De organizaciones De derechos humanos Y acompañamos Varios procesos En todo el país Desde lo jurídico Desde lo comunicacional Y desde el acompañamiento Que podemos dar Entonces Escuchar siempre Las historias De lucha Y resistencia Por mantener la vida Son bien Importantes Para nosotros Y nosotras Por eso Estamos involucrados En estos procesos Y Solo rescatar Lo que dicen Algunos compañeros La La Falta de conciencia Y de claridad De cualquier gobierno Que sigue planteando Soluciones económicas A corto plazo Por encima De la vida De la sostenibilidad Y la protección Y garantía de derechos Que finalmente Es su obligación Y además La vulneración De los derechos A decidir Sobre su futuro Y sobre sus tierras Y territorios A las comunidades Que viven Indígenas Campesinas Y en general Por cientos de años Frente a La afectación Indudable Del agua De la tierra De las capacidades De regeneración De producción Y sin ver Qué futuro Queremos Y qué futuro Aspiramos A tener Con el ambiente Con la naturaleza Y en nuestras Formas de vida Entonces felicitarles En Chocuandino En Buenos Aires Por esa fortaleza Por esa fuerza En las luchas Y animarles Para continuar Como ha pasado En los últimos años Yo creo que Esos ejemplos Van animando A más gente En más comunidades En el país A adelantar procesos Y a visibilizar procesos Que sí se están llevando De resistencia De economías alternativas De apostar Por modelos productivos Sostenibles Y ya yo creo Ese es el futuro Del Ecuador Ese es el futuro Del mundo Y además Que visibilizan Frente a los que estamos Y a las que estamos En otros territorios Y en otras zonas Historias Que nos animan Y como Como el programa Dice Finalmente Esto es una minga Y es una minga Por la vida Y por la Pachamama Es una guerra Que será larga Pero que tenemos Que ir construyendo Desde los territorios Muchas gracias Muchas gracias Pues ahí está clarito ¿No? Y ya para cerrar Ir avanzando Ya cerrando también El programa No sé si es que Mauricio también Sus palabras Sobre el tema ¿No? Y que también Que la invitación Hacia las personas Que nos están escuchando Que nos están mirando ¿Qué podemos hacer? Saludarles En primer lugar A nombre de la Red de Jóvenes Del Chocó Andino Es un gusto Para nosotros Estar presentes También Hemos ido A visitar Algunas veces Algunos compañeros Han estado allá En Buenos Aires Y si nos han contado Un poco Sobre el tema De la minería Igual acá En el noroccidente El tema de minería Si está complicado Pero como digo Tenemos que seguir En la lucha Una resistencia Que va a ser Por años No va a ser Solo por un momento Sino que Va a ser Por mucho tiempo Este tema Pero Si tenemos Una visión Una ideología Muy clara En cuanto a La conservación Que es lo que Creo que a todos Nos une en este tema Dar un Valioso Aplauso A la gente Que está ahí El día a día Las noches Madrugadas En resistencia Apoyando A una ideología Que va más allá Solo del Tema económico Sino de una ideología Más ambientalista Más conservadora De territorios De comunidades De pueblos Creo que es para nosotros Lo más importante Que tenemos Igual creo que Hacerles una Invitación Como Red de Jóvenes No sé Ahí vi Varios jóvenes Nos gustaría ver Si por ahí Tenemos alguna Interacción Entre jóvenes Estamos próximos Como Red de Jóvenes Igual a hacer Un conversatorio De Jóvenes Con el tema De minería Así que ya les estaremos Haciendo la invitación Quizá es para La primera semana De mayo Más o menos Pero bueno Agradecerles A toda la gente Que está ahí Apoyando A la resistencia Y que sepan Que no están solos Que creo que Todo en todo el mundo Y en todo Ecuador Hay mucha gente Que está Apoyando al tema De conservación Y no a la minería Y desde acá Desde el territorio Les damos un fuerte abrazo Y sigan adelante Creo que esta lucha Va a ser Más Con muchos años Como les decía Pero mientras Estemos juntos Vamos a poder salir adelante Un fuerte abrazo Desde acá Desde el noroccidente Para todos los compas De ahí De Buenos Aires Muchas gracias Compañero Mauricio Pues ya para ir Cerrando el diálogo ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pues entonces Compañera Gaby Compañero Compañeros que están Pues en Buenos Aires ¿Qué podemos hacer Nosotros En los distintos lugares En los que nos encontramos? Yo considero Que el hecho De que ya estemos Aquí reunidos En San Diego Por la Vida Ya estamos aportando Muchísimo Nosotros pedimos Máxima difusión Que la gente Se solidarice Con el pueblo De Buenos Aires Llegar Llegar a A que la gente Entere Lo que en verdad Somos Lo que en verdad Queremos Y informarles Que no No queremos Minería Aquí en el sector Que no somos Mineros ilegales Y que lo único Que estamos Es ejerciendo Nuestro derecho Que estamos Defendiendo La naturaleza Defendiendo El agua Defendiendo La vida No solamente De Buenos Aires De Imbabura Sino de todo El Ecuador Que el beneficio Es para todos Y eso sería O sea Difundir Difundir Queremos llegar A no solamente Que esta noticia Sea nacional Sino también Internacional Y que todos Enteren que Están vulnerando Nuestros derechos Y que queremos Soluciones Y que las autoridades Vengan Se pronuncien Y den soluciones No que vengan Y se marchen Primero con sus Discursos Soleros Y luego que se marchen Sin dar soluciones Eso compas Igual agradecerles Muchísimo Por este espacio Y vamos Seguimos con la lucha Que la lucha Continúa De largo Muchas gracias A ustedes Y pues cuente Con nosotros También En lo que podemos Nosotros Apoyar en la difusión Y por supuesto Pendientes En Irles a visitar También Y como no Si necesitan Algún tema En especial Pues el programa Siempre Las puertas Abiertas Para ustedes Compañeras Y compañeros Vecinos Vecinas De Ibarra De Imbabura Y pues Por supuesto De la comunidad De Buenos Aires Comandá De La Merced De Buenos Aires Así es Sí La Merced De Buenos Aires De Buenos Aires Así que ya me aprendí Bien el nombre Ahora voy a ir allá A conocer Y a saborear Esos productos Lindísimos Y garantizar De que eso quede Para las siguientes Generaciones ¿Cómo no les vamos A dejar alimentos A las siguientes Generaciones? ¿Cómo no le vamos A dejar agua A las siguientes Generaciones? ¿De parte de quién? ¿Cómo así? Ese no era el trato Ese no era el trato Así que muchas gracias Vecinos Vecinas Y recuerden Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en preferir La vida A la mina Hasta la próxima Así es a buscar Machikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Azizamushka Machikona Azizamushka Machikona Bienvenidos y bienvenidas ¡Gracias!